Cuando Elías iba a subir al cielo, Elíseo lo seguía por doquier. Y cuando Elías fue arrebatado al cielo, Elíseo se apoderó del manto ungido. Y si tú quieres recibir esa doble porción, apodérate del manto de Jehová. Apodérate del manto de Jehová. Cuando Elías iba a subir al cielo, Elíseo lo seguía por doquier. Cuando Elías iba a subir al cielo, Elíseo lo seguía por doquier. Y cuando Elías fue arrebatado al cielo, Elíseo se apoderó del manto ungido. Y si tú quieres recibir esa doble porción, apodérate del manto de Jehová. 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 Hemos venido a la casa de Jehová para luchar por una bendición. Hemos venido a la casa de Jehová para luchar por una bendición. Si tú le alabas, se rompen las cadenas y el Espíritu Santo desciende sobre ti. Si tú le alabas, se rompen las cadenas y el Espíritu Santo desciende sobre ti. Desciende sobre ti. Desciende sobre ti. Hemos venido a la casa de Jehová para luchar por una bendición. Hemos venido a la casa de Jehová para luchar por una bendición. Si tú le alabas, se rompen las cadenas y el Espíritu Santo desciende sobre ti. Si tú le alabas, se rompen las cadenas y el Espíritu Santo desciende sobre ti. Desciende sobre ti. Desciende sobre ti. Desciende sobre ti. Espíritu Santo desciende sobre ti. Apodérate de mí. Apodérate de mí. Apodérate de mí. Apodérate de mí Apodérate de mí Apodérate de mí